Proclamación de la Buena Nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberse las lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y judíos en general no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas, que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió, ¿De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición? Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podía ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo. Ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido. Y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. A ver, brevemente sentados, por favor. Muy brevemente sentados. Salomón entiende porque es el primero que construye un templo a Dios, al Dios de Israel. Y él hace una expresión muy interesante. Dice, ¿cómo es que vas a estar tú aquí sin el cielo de los cielos? O sea, lo que nosotros llamamos el cielo infinito. Ellos no tienen superlativo en su vocabulario. Por eso cuando dicen santo, 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 no dicen santísimo. Sino santo, santo, santo. Entonces, ellos no tienen el cielo infinito. Por eso dice, que no pueden contener el cielo de los cielos. No te puede contener. ¿Cómo es que vas a habitar en este templo que yo te he construido? Esa es la oración. Parte de una oración hermosísima. No sé si mañana van a ser las lecturas de lo que continúa. Parece ser que no. Pero después viene una oración hermosísima que hace Salomón sobre el templo. De que es un lugar de encuentro, un lugar de oración, un lugar donde el pueblo va a venir a clamar, va a venir a orar, va a venir a interceder. O sea, hasta me dije, esta oración es una de las que voy a hacer cuando consagremos la capilla de la oración perpetua. Se llama Capilla de la Inmaculada Concepción. Bueno, me llamó mucho la atención y sobre todo entender que no es que Dios pueda ser contenido en un templo, pero Dios habita en todos los lugares, la omnipresencia de Dios. A diferencia del panteísmo que nos presentan que Dios es todo. O sea, Dios es piedra, Dios es casa, Dios es árbol. Donde es un Dios impersonal, que está en todos lados y que no tiene una personalidad. Cuando nosotros decimos que Dios está en todo y que no puede ser contenido, quiere decir que su presencia se hace manifiesto en todos lados. Pero ese lugar escogido o fabricado o construido para la presencia de Dios es un lugar consagrado. Él es donde Salomón invita al pueblo a hacer presente todas sus oraciones, ofrecimientos, sacrificios, arrepentimientos, todo, todo. Obviamente, esto es figura de lo que va a ser precisamente la presencia de Dios a través de nosotros o en nosotros. Que lo vemos en la encarnación de Jesús, en la encarnación del Hijo de Dios. En un pedazo de carne, en un cuerpo, va a estar contenida la grandeza de Dios. Es un misterio, pero nos enseña también el misterio de nosotros como templos vivos de Dios. En donde ese templo consagrado a Dios a través de nuestros sacramentos, bautismo, confirmación, matrimonio, etc. Tiene que ser un lugar donde se le ofrezca a Dios lo mejor de nosotros. Quiere decir que, obviamente, en el templo, pues aquí es donde se celebra la misa, donde se celebran sacramentos, se hace oración, etc. Pero también en el templo vivo, que somos cada uno de nosotros, tiene que haber esa ofrenda, ese ofrecimiento, esa consagración de lo que hacemos. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, todo lo que vivamos, tiene que ser ofrenda a Dios. Y es cuando, precisamente, toma este valor, esta fuerza, donde el Señor escucha la oración y la súplica, porque somos ese templo. Nosotros no podemos contener a Dios, pero Dios está en nosotros. Es un misterio, no lo podemos alcanzar a comprender, pero somos ese templo vivo de Dios. Y en ese templo vivo de Dios, como lo va a hacer Salomón, es un lugar donde se le ofrece a Dios lo mejor, se le ofrece todo. Hacen sacrificios de animales, hacen purificaciones, ablaciones, etc. Toda una serie de ritos. Nosotros, como templos, también tenemos que tener esa vida de ofrecimiento, de sacrificio. De todo aquello que hacemos en la casa, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, tiene que ser esa ofrenda. Haciendo conciencia a nosotros, como lo es el templo de Salomón, el templo de Dios, donde la gloria de Dios habita, se hace presente. En nosotros también, como esa gracia que recibimos cuando nos confesamos, cuando recibimos un sacramento, la gloria, la gracia de Dios habita en nosotros y por eso todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo tiene que ser ofrenda a Dios. Y es precisamente cuando empezamos, no a contener la grandeza de Dios, sino a ser parte de la grandeza de Dios. Esa grandeza de Dios, que es lo que alcanzamos a ver nosotros, se da en las obras, en la caridad. La grandeza de Dios, esta frase que siempre nos decía mi mamá, y que yo la utilizo mucho para explicar esto, dice, todo lo bueno lo sacaron de su madre, todo lo malo lo sacaron de su padre. Bueno, todo lo bueno que tenemos, es parte de la grandeza de Dios. No es más que una pequeña parte de esa grandeza de Dios, cuando tú ayudas a alguien, cuando tú amas a alguien, cuando tú sirves a alguien, no es más que una pequeña parte, millonésima parte de la grandeza de Dios. Pero se ve reflejado, se ve reflejado en tus obras esa presencia de Dios, ese ser templo de Dios. Y por eso es importante que cada uno de nosotros, todas las acciones, no solamente cuando estamos en un templo físico, sino todas las acciones, tener conciencia que tiene que ser precisamente reflejo, reflejo de ese ser templo vivo de Dios en todo lo que hagamos. Desgraciadamente ese templo va a ser destruido. Así como también nosotros lo destruimos cuando no adoramos a Dios, cuando no es precisamente esa entrega completa de nuestra vida, de nuestra acción, a agradar a Dios, a servir a Dios, a estar en la presencia de Dios continuamente. Nosotros como templos vivos, tenemos que ser una ofrenda continua agradable a Dios. Aquí tenemos misas, hoy te estaba pensando, meditando en ello, al inicio de la misa. Tenemos tres misas diarias a las seis, doce y siete. Pero los demás momentos a veces está expuesto el Santísimo, la gente viene a rezar o está completamente vacío. Pero en cambio nosotros, que somos templos vivos, templos ambulantes, podemos estar haciendo ofrendas continuas. No solamente cuando venimos al templo y participamos de la Santa Misa, que ya es algo maravilloso, sino en nuestra vida diaria, que sea precisamente esa presencia de Dios. Cuando lo ofrecemos, Dios se hace presente, Dios está en nosotros, claro. Pero se hace presente su gracia, su misericordia, se hace presente su amor, su perdón a través de nosotros. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo más mínimo, pero ofrecido a Dios. Entonces, es esa presencia y ese sacrificio continuo, diario, de cada uno de nosotros a Dios. Dios, nadie lo ve, nadie puede ver tu intención, nadie puede ver tu corazón. Solamente Dios y tú que lo estás haciendo y lo estás ofreciendo a Dios en tu vida diaria. Por eso, cuando vemos el Evangelio, que es una denuncia cuando se pierde esta conciencia de la importancia del templo vivo que somos. Aquí, desgraciadamente, lo vemos en esas acciones o tradiciones humanas que vamos anulando, que vamos quitando el valor de la ley o el valor de la presencia y de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, aquí Jesús está denunciando a un pueblo, a los fariseos escribas, que van agregando, le van agregando a la ley, le van agregando su querer, le van agregando su sentir. Y fíjense cómo providencialmente, antes de empezar el programa de la segunda hora, me escribió una persona preguntándome sobre el rosario. ¿Cómo se debe rezar el rosario? Porque unos dicen que hay que rezarlo así, otros que así y otros que allá. Entonces, yo le decía, lo importante es rezarlo con devoción y tratar de meditar. Pero que si no medito y que si eso, entonces ya no es válido. O sea, ya estamos poniendo leyes humanas, estamos aplicando situaciones. O que hay que rezar tanto, si no rezas todos los cinco misterios, no es válido. ¿Quién dice eso? Puedes rezar un misterio y ser tan válido como si hubieras rezado los cinco misterios. Desgraciadamente nosotros anulamos esa ofrenda a Dios, ese ser agradable a Dios. A veces contradicciones tan humanas o inventadas algunas o que son revelaciones privadas. Como por ejemplo, ¿cuántos rosarios hay? Rosario de las lagrimitas, rosario de los no nacidos, rosario de la preciosa sangre, rosario de esto, rosario del otro. Ay padre, pues ¿cuál es el bueno o cuál es el malo? Incluso hay unas devociones que son prohibidas. Por ejemplo, aquí en la Baja California, bueno, al menos en la arquidiócesis de Tijuana, la devoción de la preciosa sangre, pues está prohibida por el señor arzobispo. Y dice, es que no necesitamos más devociones, tenemos la Eucaristía, tenemos para qué meter devociones. Y él decía por la cuestión de cómo se dio y que no está muy claro. Bueno, pero a veces, repito, tenemos una serie que incluso son cosas que nosotros nos creamos. Es que si no lo hago así, se va a enojar Dios. O si no lo hago así, o si ya no es válido. Pues imagínate que un hijo cuando le ofrece algo a papá o a mamá y se lo hace de corazón, pero está feo o no está bien hecho, por eso no es válido. Pues claro que es válido, porque está hecho con amor y realmente queriendo agradar a papá y a mamá. Por eso él denuncia una cuestión de la ley humana que han puesto. Honrarás a tu padre y a tu madre. Fíjense la astucia para cambiar esto. Aquí en honrar a papá y a mamá, quiere ver precisamente, primero el respeto y segundo la ayuda, la caridad a los padres. Y más cuando ya están grandes, pues es deber de los hijos cuidar de ellos, es cuidar de atenderlos. Y aquí la ley humana o la tradición inventada, creada por los fariseos, era, bueno, lo que tú ibas a darle a tu hijo, lo declaramos corbán. Lo que le ibas a dar a tus padres, lo declaramos corbán. O sea, le pertenece al templo, le pertenece a Dios. ¿Y quién se alimentaba de lo que le daban al templo? Pues el sacerdote, venganos tu reino, sacaba su parte y le iba bien. Entonces, se anula o se le quita el valor a un mandamiento, que es uno de los pocos mandamientos que trae una bendición cuando se cumple. Honrarás a tu padre y tu madre y te irá bien, te irá bien. O sea, hay una bendición al cumplir ese mandamiento. Desgraciadamente, así como anulamos las cosas de Dios por nuestro querer o nuestro sentir, lo hacemos a la hora de poner una serie de reglas o de parámetros, que a veces, si no cumples con esto, no se te da esto. O sea, a veces ponemos tantos requisitos para, por ejemplo, recibir los sacramentos, requisitos administrativos, que no es que sean malos, pero a veces nos cerramos tanto que no, no puede, no puede, no puede. Cuando muchas veces, pues hay que ver a la persona y las circunstancias. Desgraciadamente, esto no lo hacemos y también nosotros podemos cometer esa gran falta de agregarle requisitos o planteamientos necesarios para, no sé, beneficio nuestro o comodidad nuestra e impedimento para la gente de recibir los sacramentos. Aquí lo importante es entender esa presencia de Dios en toda la creación. Y si se encuentra en toda la creación, se va a encontrar siempre en nosotros. Y hay que respetar esos templos. Cada ser humano es un templo vivo de Dios, empezando por nuestros padres, pero también incluso nuestros enemigos. Y el Señor lo ha dicho como mandamiento también, amén a sus enemigos. Y nosotros justificamos esa, y decimos, no, pero es que me hizo. O sea, ¿cómo, con qué facilidad anulamos la voluntad de Dios, la palabra de Dios, por nuestra propia ley o por nuestro propio querer? Somos templos vivos donde nuestra vida tiene que ser una ofrenda continua y nunca puede ser utilizado. Nuestra forma de vida para beneficio o para anular lo que Dios nos pide, lo que Dios siempre ha pedido, que es la ofrenda completa del mayor tesoro que tenemos, nuestra humana voluntad. Ahí es donde verdaderamente el templo se convierte en templo de Dios. Cuando hacemos solamente cosas externas, rezar, golpes de pecho, ir a misa, pero es externo. No va acompañada del sacrificio verdadero, de la humana voluntad para agradar a Dios. Anulamos todo lo que Dios nos pide y hacemos solamente lo externo y no vivimos el verdadero mandamiento, el verdadero sacrificio, la verdadera ofrenda como templos que somos de Dios. Por eso es necesario que no olvidemos la ley, la tradición de la iglesia, la palabra de Dios. No podemos cambiarla como se está queriendo hacer ahora con estos cambios que se están buscando dentro de la iglesia. Anular el mandamiento, por ejemplo, de la fornicación o del adulterio, diciendo que cualquiera puede comulgar y cualquiera puede, si quieres, separarte e incluso legalizar moralmente la homosexualidad, la unión homosexual. Cuando es un mandamiento, no fornicar, no cometerás adulterio. Desgraciadamente, estamos cambiando o se está queriendo cambiar la ley de Dios por leyes humanas. Esto es lo que está sucediendo en la iglesia, en diferentes partes, especialmente en Alemania, con todos estos cambios que quieren implementar a la ley de Dios. Y que, pues, nosotros como cristianos tenemos que conocer, defender y vivir. Vivir siendo ese templo donde lo más importante es la ofrenda de mi humana voluntad agradando a Dios. Cuando yo vivo eso, nunca dejaré de ser verdadero templo de Dios. Y siempre, óiganlo bien, siempre estaré ofreciendo sacrificios agradables a Dios. Y esto en que se convierte en bendición para mí y para mis seres queridos. Y todas las personas a las cuales les servimos. Ojalá que no perdamos esta conciencia de ser templos vivos, como Dios nos ha consagrado y nos ha invitado a ser parte de algo tan extraordinario, tan importante. Y que nosotros como consagrados deberíamos de ser los primeros, desgraciadamente. También hemos fallado y hemos puesto leyes humanas por arriba de las leyes de Dios. Hacemos un momento de silencio. ¿Qué te dijo hoy a ti esta palabra? ¿Y a qué te invita esta palabra que hoy se te ha proclamado y predicado? ¿Qué te digo hoy? ¿Qué te suscuro? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo hoy a ti?